y uno de los fiscales, y donde también se lo involucra al senador del departamento San Lorenzo, pedido desafuero a la Cámara de Senadores, que fue rechazado por la mayoría de sus pares. Bueno, ayer, en el marco de todos estos acontecimientos, de estos atroces hallazgos, algo nunca visto, prácticamente muy parecido a lo que se veía en Sinaloa, en México o en Colombia, lo estamos teniendo aquí en la ciudad de Rosario. Claro que a lo mejor no es nuevo, lo que pasa es que la crudeza del testimonio y del relato de nuestros compañeros hacen que, por lo menos, nos detengamos a pensar unos momentos sobre lo que significa esto. Decía del terremoto político. Ayer a la tarde, el abogado del senador del departamento San Lorenzo, el doctor Vázquez, dijo que como sigue, como están las cosas, el gobierno de Omar Perotti no va a terminar. Algo que inmediatamente repercutió, fundamentalmente a partir de las declaraciones del doctor Vázquez en un medio de comunicación de Puerto San Martín, por supuesto, con las redes esto se viralizó y llegó incluso al propio recinto de la Cámara de Senadores, donde el mismo Traferri dijo no me representan los dichos de mi apoderado legal. Esto no tiene que ver, digamos, un poco con la continuidad del gobierno de Perotti. No obstante, esto siguió, por supuesto, retumbando fundamentalmente del punto de vista político. Pero más allá de esto, que por supuesto es grave y que seguramente continuará la investigación judicial con nuevos testimonios, acá lo más importante es vos que estás del otro lado. Y insisto, se ha tomado a casi 365 días del actual gobierno una decisión de avanzar contra la inseguridad. En la ciudad de Rosario no nos debemos olvidar cinco jefes de policía. que hemos tenido en este primer año de gestión, con una ausencia por parte de la policía en la calle. A ver, pensemos, ayer a la tarde en la radio describíamos casi en vivo cómo asaltaban en un negocio para llevarse mercadería y un teléfono celular en la zona sur. Le pusieron un arma en la cabeza a uno de los comerciantes para sacarle lo poco que tenía. Che, el centro de Rosario, las mecheras, los arrebatos a toda hora. Y claro, en este momento del año, donde gracias a Dios la pandemia ha permitido que se habiliten actividades que medianamente se han reactivado, trabajan tanto las mecheras como los comerciantes en la peatonal Córdoba. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la fuerza policial? ¿No hay una estructura de mando? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe? Por supuesto que lo de Intraferri, lo del juego clandestino es importante. Estos hallazgos son fundamentales. Pero vos que estás del otro lado, sos una de las víctimas y fíjate vos en qué condición estamos viviendo. Ha pasado un año del orden de la paz. Ha pasado un año también de la gestión de alguien designado al frente del Ministerio de Seguridad. Y los índices de electivos siguen siendo muy altos. Quizá uno de los peores de la historia. Vuelta de página. Hablamos del transporte. Bueno, ayer a la tarde, sorpresa en la empresa Rosario Bus.